Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a contaros un poquito qué es lo que hago cuando no estoy leyendo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo el Antibook Tag, el tag de qué hago cuando... qué hacemos los lectores cuando no estamos leyendo. Lo he visto en el canal de Mikey, lo he visto en el canal de Quién te lo ha dicho, os dejaré los vídeos en la cajita de información. Y sobre todo, me ha gustado, me ha parecido divertido y me ha parecido interesante, pero sobre todo me ha parecido corto. Hace mucha calor y necesito que este vídeo termine rápido, porque me voy a derretir. De verdad, qué verano más largo, por favor, que se termine ya y llegue el invierno. La primera pregunta es, ¿qué coleccionas que no sean libros? Yo no soy muy de coleccionar cosas que me ocupen espacio y que no utilice. No sé, pues por ejemplo, funcos, tazas... No soy muy de coleccionar ese tipo de cosas, porque me agobia mucho tener cosas por medio, tener cosas que tengo que limpiar, tengo que cambiar de sitio... Me agobia mucho ver las estanterías con muchas cosas. Entonces, yo soy muy de acumular cosas, pero que uso. Yo creo que lo que más colecciono ahora son mochilas. Mochilas. Me encantan las mochilas. Entro en una tienda y si veo una mochila que me gusta, la compro. Para ir al trabajo, para salir arreglada, para salir menos arreglada. Tengo 300.000. Y como no se me parten, sigo acumulando y acumulando. Las tengo un poco en rotación. Unas para el verano, otras para el invierno, pero es verdad que de un tiempo a esta parte dejé de usar bolso, porque cuando nacieron mis hijos necesitaba tener las manos libres para ir corriendo detrás de ellos. Empecé a usar mochilas, me aficioné y tengo pues 800.000. Este año las rebajas, por ejemplo, me he comprado dos, porque las vi, eran muy bonitas, estaban rebajadas y me las compré. Así que, mochilas. Tengo un grave problema con las mochilas. La siguiente pregunta es, ¿qué haces para divertirte que no sea leer? Os diría sobre todo, hace un tiempo os hubiera dicho que ver series y pelis. Hoy en día no os puedo decir que ver series, porque las series son un compromiso a largo plazo que últimamente soy incapaz de asumir. No sé qué me pasa con las series. Así que lo dejo en el cine. Me encanta ver pelis. El cine es, junto con la lectura, mi otra pasión. Me encanta hablar de cine. Me gusta muchísimo ir al cine. Y ir al cine, para mí ir al cine es una cosa súper divertida. Es algo que he hecho siempre desde que era pequeña. Cuando mi marido y yo éramos novios, íbamos al cine todas las semanas. Y, por ejemplo, ayer estuvimos en el cine, vimos Tren Bala, y aprovecho y os la recomiendo porque nos encantó. Salimos del cine encantadísimos los dos. Nos gustó muchísimo a los dos. Es una película con mucha acción, divertida, tiene un poquito de sangre, pero bueno, se sobrelleva. Y si luego el argumento no os gusta mucho, siempre podéis entreteneros viendo a Brad Pitt, que está estupendo, pese a rozar ya la sesentena. Está maravilloso, está muy divertida. Y ya os digo, salimos del cine con una descarga de adrenalina. Los lo pasamos muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué tienes en tu mesita de noche que no sea un libro? Pues yo, para mí, la mesita de noche es una cosa muy fundamental de mi vida diaria. Me perturba mucho no tener mesita de noche. Y en la mesita de noche tengo, pues, como presupone el tag, el libro de turno. Y luego, la otra cosa que siempre tengo en la mesita de noche es un paquete de Kleenex. En su defecto, un rollo de cocina. Y en su defecto, un rollo de papel higiénico. Soy alérgica a los ácaros, soy alérgica al polvo. Y para mí es imposible, es que no me puedo dormir. Acostarme sin, eso, algo con lo que me puedan sonar los mocos y me despierto en mitad de la noche con un ataque de alergia. Sobre todo en verano, que se duerme con la ventana abierta y puede entrar cualquier cosita de fuera, pues, cualquier sustancia de una planta que tengas, polvo, tal. Es que no me puedo dormir, es que sí me acuesto. Y soy consciente de que no tengo el paquete de Kleenex en la mesita de noche, me levanto y cojo uno. Es imposible. Quien me conoce, lo sabe. O sea, quien me conoce bien, sabe perfectamente que no puedo dormir sin eso. Eso es lo que hay siempre en mi mesita de noche. No es muy glamuroso, pero es lo que hay. Es la realidad de mi día a día. La siguiente pregunta es, ¿qué compras en una librería que no sean libros? Yo compro marcapáginas. Ahí son muy básicas. Voy a una librería y compro marcapáginas. Si no me llevo un libro, probablemente me llevo un marcapáginas. Siempre me paro a mirar los marcapáginas. Y otra cosa que compro en una librería, que suelen tener cositas de papelería, son los bolígrafos de varios colores. Eso se podría decir que lo colecciono también. Tengo un montón. Cada vez que veo uno, me lo llevo para casa. Me he aficionado mucho a ellos, porque yo en el trabajo tengo que escribir muchas cosas, me tengo que acordar de muchas cosas muy, muy rápido. Entonces, me gustan mucho esos bolígrafos, porque es muy fácil tener un código de colores con ellos, porque simplemente cambias estos bolígrafos de toda la vida. Cambias el color y ya está. No tienes que coger otro bolígrafo, abrirlo, tal, y como tengo que escribir muchas cosas muy rápidas, pues me sirven y me vienen muy bien. Eso podría decirse que lo colecciono también, los bolígrafos de varios colores. Los normales no, pero los de varios colores, como vea uno, me lo llevo, lo echo en el bolso y es que me lo llevo. Me encantan. Son mi predicción. La siguiente pregunta es un regalo que te puedan hacer y que no sea un libro. A mí me gusta mucho, hay una cosa que me gusta mucho y que también me entretiene mucho y que es algo que hago cuando no leo, que es el maquillaje. El maquillaje, la cosmética, el cuidado de la piel es algo que me gusta muchísimo y me gusta mucho que me regalen potingue, para la cara, potingue. El maquillaje me gusta mucho, me gustan mucho las paletas de sombra, pero es una cosa que compro mucho menos y que me gusta y tal, pero no tengo ocasión de ponérmela. Pero lo que es la cosmética en sí, el cuidado de la piel, hace unos años me aficioné al sistema coreano este de limpieza de la piel, a la doble limpieza coreana y los bálsamos, los limpiadores, el esfoliante, la crema hidratante, todas esas cosas de eso nunca tengo suficiente. Es que eso me encanta que me lo regalen. Me gusta muchísimo, me alegra la vida, me da felicidad y eso y el maquillaje también, un buen labial, una paleta de sombras, algo para el rostro, además son cosas que yo me compro también bastante y que acumulo bastante también, pero no sé, a mí que me regalen una mascarilla, un kit de limpieza o un dispositivo para estos para limpiar el rostro, un cepillo y tal, es una cosa que me encanta también. Y luego la última pregunta es, canales que sigas en YouTube que no tengan que ver con libros. A mí me gusta mucho, como ya os he dicho, pues el skin care, el maquillaje, entonces yo sobre todo lo que veo en YouTube, sobre todo, muchísimo más que YouTube, son canales de belleza, canales de belleza, canales de maquillaje, me encanta Ratolina, Leti, The My Crazy Makeup, Goti, me gusta muchísimo, sobre todo cuando hace maquillajes tipo drag, me encantan esos tipos de tutoriales y luego me gusta mucho Alma, que tiene dos canales, el mundo de Alma, que era su primer canal, donde hacía un poco de todo, recetas, estilo de vida, papelería y luego tiene un café con Alma, que ya es de maquillaje y es un canal que me gusta muchísimo y ella me encanta, porque me encanta como habla, me encanta como se expresa y me pone como muy contenta y me pone de muy buen humor. Y eso es sobre todo lo que yo veo en YouTube al margen de los libros, el maquillaje y la cosmética, que es una cosa que la verdad es que me vuelve loquísima. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!